Como una medida de prevención al contagio del COVID-19, los habitantes y las autoridades ejidales y municipales de Jacatepec decidieron cerrar el paso a toda aquella persona que no sea originaria del municipio y sus comunidades y se han apostado en las entradas tanto de la cabecera municipal como de las principales comunidades para ello. El presidente del comisario ejidal de Jacatepec, Víctor García Fentánex, explicó que el pueblo se encuentra sano y no quieren que lo vayan a contagiar de esta enfermedad que está poniendo en peligro a todo el mundo. Por lo tanto, autoridades municipales como ejidales tomaron el acuerdo de cerrar definitivamente el acceso a toda persona que no sea de ahí. Nosotros estamos protegiendo aquí nuestra comunidad porque realmente está muy fuerte esta contingencia que viene y supuestamente más que nada los turistas que vienen de afuera, que vienen a otros lugares, por favor que se queden en su casa porque en todos los lados está restringido aquí tanto Vegalzol, Jacatepec, Valle Nacional, todos esos puntos importantes de nuestra cuenca de Papaloapa y de hecho le pedimos muy humildemente, con todo respeto a la gente, que no se muevan de su casa, que estén ahí pasando la cuarentena porque acá nosotros también estamos cuidando para el bien de nuestro pueblo, de nuestra gente, que no se nos vaya a contagiar, aunque con todo respeto a veces es molestia para las personas, pero así tenemos que hacer, cuidar y aquí nada más pasan la gente de Jacatepec, todo el turista que viene de afuera, de otro estado, de otro país, por favor que se queden donde están porque de hecho por acá no van a pasar. Le permitimos el acceso a la gente de aquí, por ejemplo a la gente que trae su verdura, que trae su pescado, que trae su queso, lo que es carne también igual, eso y de hecho ya gente conocida que a eso se dedica, al comercio, que se de aquí del pueblo. Así es. Para ello se han organizado para cuidar la entrada de la cabecera municipal a la que solo se tiene acceso mediante un puente vehicular que comunica la carretera 175 y en ese lugar están varios lugareños haciendo guardia para que solo entren personas del lugar o algún proveedor de alimentos que sea muy necesario. A pesar de que hay personas que son oriundas de Jacatepec pero que viven en el norte del país o en Estados Unidos y quieren regresar a su pueblo, no les están permitiendo el ingreso por el riesgo que puedan traer el virus. El comisario de Gidal dijo que deben entender que están protegiendo la vida de las personas de Jacatepec ante la pandemia del coronavirus. Gracias. 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 Gracias.